Jesús cada mañana despertaba apresuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús, qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Víctor Julio Parra Flores, Luis Eduardo Manjarrés, Laura Estela de Guerrero, Pedro Ranquel, por la salud de Dilia Camargo, de los sacerdotes Luis Blanco, Edwin Contreras, William Márquez, Leguar Fernández, así como por todas y cada una de las intenciones que están en nuestros corazones, por las intenciones que están en lo profundo de sus corazones de aquellos que nos escuchan, quienes nos siguen a través de las redes sociales, radio y televisión. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre, y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estemos atentos a la escucha de la Palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví, se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio salud a su niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó en los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó, es un niño de los hebreos. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría a este niño? Respondió la hija del faraón, anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés, diciendo, Lo he sacado del agua. Pasaron los años, Moisés creció, fue donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio mataba a un hebreo, y era uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, La cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Pero mi oración se dirige hacia ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad y que tu fidelidad me ayude. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Miradlo los humildes y alegraos. Buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres y no desprecia los gemidos de los cautivos. Humildez buscada al Señor y vivirá vuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti, Corozain. Hay de ti, Bexayda. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Les digo, que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bueno, bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Les digo, que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Cuando nos encontramos en la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario, hoy martes, tenemos la lectura continua del Libro del Éxodo. Hoy nos encontramos con un personaje, Moisés. Moisés que significa sacado de las aguas. Claramente, vemos cómo el Señor sigue actuando en la historia de la salvación. Cómo Dios, a través de sus enseñanzas, a través de las alianzas, a través de los descendientes, profetas, sigue dando a conocer la historia de la salvación en medio del pueblo. Y hoy, con esta figura de Moisés, sacado de las aguas. Cómo Dios lo tenía para una misión importante. Y cómo Dios lo rescata de la muerte. Dios, a todos y a cada uno de nosotros, también nos tiene una misión importante. Una misión que cumplir. Y debemos seguir descubriendo cuál es esa misión. A la cual Dios nos tiene. A la cual Dios nos llama. Y debemos cumplir la cabalidad. Y como decía la antífona del Salmo. Humildes, busquen al Señor y vivirá vuestro corazón. Nosotros, como hijos de Dios, debemos cada día buscar, descubrir, reconocer y dar a conocer a Dios nuestro Padre. Dios, Dios, que a través de su Hijo Jesús, vino para darnos la salvación. Él que nos ha rescatado. Él que nos ha sacado del abismo. Y por eso nosotros debemos siempre estar agradecidos con Dios. Dios que nos saca del abismo. Dios que nos levanta de las caídas. Dios que sana nuestras heridas. Dios que cura nuestras enfermedades. Dios que siempre está dispuesto para la salvación del mundo. Y claramente también lo manifiesta Jesús. Hoy el evangelista Mateo. Da a conocer, expone, manifiesta a través de las palabras de Jesús. Un camino de conversión. Nos llama a la conversión. Nos llama a la misericordia. Nos llama a acudir al perdón. Y nosotros, que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles. Necesitamos ciertamente de este camino. Un camino que debemos continuar y seguir adelante. Buscando siempre la ayuda y la gracia de Dios. Un camino de conversión. Y todos estamos llamados a eso. A seguir un camino de cambio. Conversión. Convertirnos al Señor. Que a pesar de nuestras flaquezas. Que a pesar de nuestras debilidades. Que a pesar de nuestros pecados. Dios nos sigue llamando. Dios sigue actuando a través de nosotros. Y nos sigue dando a conocer su gran amor. Su gran misericordia para sus hijos. Que en este día. Podamos reflexionar. Podamos decirle al Señor. Yo estoy dispuesto a seguirte. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a caminar contigo. Yo estoy dispuesto también a manifestar su amor y su misericordia para los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y por intercesión de todos los santos presentamos a Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Por todas y cada una de sus intenciones. Para que cada día puedan llevar a cabalidad el rebaño, la Iglesia que Dios les ha encomendado. Roguemos al Señor. Por el Vicariato Apostólico de Caroní. Por el Obispo que ha sido consagrado, Monseñor Gonzalo Antiveros. Para que junto con los sacerdotes quienes les van a acompañar. Junto con los laicos comprometidos también quienes van a llevar esa misión en estas tierras. Para que cada día puedan ser iluminados por el Espíritu Santo. Guiados por Dios a través de su gracia. Roguemos al Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas. Por aquellos que han sido intervenidos quirúrgicamente en el transcurso de estos días. Por la salud de Dilia, de los sacerdotes Luis Blanco, Edwin Contreras, Leguar Fernández, William Márquez. Para que fortalecidos, para que ayudados por medio de Dios puedan salir. De esas enfermedades, para que puedan ser sanados y aliviados en sus dolencias. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos, conocidos que han partido al encuentro con el Padre. De manera particular, el eterno descanso de Víctor Julio Parra, de Luis Eduardo Manjarrés, de Laura Estela de Guerrero, de Pedro Ranquel. Así como por aquellos familiares que están en lo profundo de nuestros corazones y que tenemos un recuerdo para ellos. Por el personal de salud, por los médicos, los enfermeros, por el personal sanitario. Para que cada día, ayudados por la gracia de Dios que nunca les abandona, puedan seguir trabajando en bien de la vida, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros quienes hemos sido bautizados para que, llevando a cabalidad la misión que Dios nos tiene, a la misión que Dios nos llama, podamos responder con amor, con entrega, con generosidad y disposición, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención particular, una súplica que hacerle a Dios. En este momento de silencio, coloquemosla en sus manos. Roguemos al Señor. Padre de amor, Padre de misericordia, que siempre nos llama a la conversión. Escucha estas peticiones que colocamos en tus manos. Acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Así tal como somos a tu encuentro, por eso tu altar, luces, vino y pan, son signos y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos. Humanidad que Cristo diviniza, que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones de tu iglesia en oración y concedes a quienes van a recibirlos, crecer continuamente en santidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Amén. 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, toma el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la avanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, Víctor Julio, Luis Eduardo, Laura Estela, Pedro, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, porque en concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, llegamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la sangre de Cristo, con tu igual de nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Colocamos en manos de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, también nuestras intenciones, pidiendo su intercesión, pidiendo también por la salud de todos los que están enfermos. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Invitados hoy al camino de la conversión, invitando también a los demás, para que se conviertan, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven.